...a la música simonera, Mejado Lobito de la Colonia Sol. Vamos a empezar, vamos a ser sabrosos y aprovechar nuestro turno porque pues hoy tenemos poco tiempo, tenemos un gran destile y también tenemos mucho labor y vamos a empezar con algo sabroso para mi gran amigo el Lobby, que nos acompaña, saludos para él, a toda la gente de Ilusión Moricua, que está presente en este programa el staff técnico de La Clave, un saludo para el amigo Tejón, el encargado de todo lo que es La Clave nada más es él y su hijo, imagínate, no manches, llegan en la mañana y se van hasta el otro día, vámonos con ese tema que se llama hoy nada más y nada menos la grabación de Sarará hoy para empezar el turno musical vamos a empezar a bailar, se llama que no veo por la lámpara, dime quién es César, que no alcanzo a distinguirlo vamos a ganar pareja el Sarará llegó la música de Cuba esta noche la doble D Arameto y el Bombón Inicial Hinares vamos a dar un saludo para el jefe de jefes para Miguel toda la familia presente porque dice Dice Sororo que ya no va para allá Sarará porque formaron un sururu en Sarará en Sarará esta noche para el olvido el cruce de la bebida que recuerda para Michael Spock 82 K para Martín la chica Martín todos los compadres ese chaca ¿cómo se llama? para tomar la mano la metapolica la metapolica la metapolica la metapolica la metapolica y Danese y el chiquimán dale sabrosos solidarios.net para Tenoch para el Tavo Aguilar Lino Frías ese piano para el famoso Víctor y el amigo bueno ya llegaron la güerita tóxica y todas las niñas tóxicas ese piano para el nombre José para los sonidos terroristas con Lona del Sol directamente desde Ciudadesa México ahora se acompaña el hijo pródigo de Son Clave de Oro mi amigo Férez el todo ahora sí se bañó ya se baña seguido ya se baña que venga la tropeja para la familia Pudillo para el Manteca y a Berset vámonos para toda la banda de Sonido Simón el amigo Palacios y el amigo Maribel en Saraz para el Tururuyo en Coffey toma la banda de la General buena gente fina buena pantanosa buena pantitlón para Manuel y los Metafóricos ese Manuelito para Mariano Ritmo y Chaya sigo con hielo de corazón ayer en Arenal allá para el Perkins y el Tejada ayer en el Modelo México si señor siempre vas grabando salón para Mariano Luisa Vázquez y su primo grave simonero de corazón Lino el simonero mira que bonito mandamos a Lécese a los famosísimos Borolas este mirado para Leslie Andy Dali Joel y Vivis esa es mi prima Vivis hasta que lo dejen salir vayan a salir sábado de la Corfirio Díaz el buen sombra para este lujo Juan Espadito el salón la máquina de la constructora mi chaparrita Luisa simonera de corazón échala para atrás dice ya llegó mi canal David Palma paga un saludo para Pamila Pluma en la calle 16 aquí en el estado y dice Zanabal Marco Antonio Rojas y Zedillo ya llegó la famosa Karina Las Capuchinas para mi canal Patoni el amigo Patoni del Gabo de Maracas todos mis paisanos es el charro mix Chimalhuacán ¡Ay caramba! que bonito suena eso para todas las chicas metafóricas de Ciudad de S para Shari para Manuel sí señor duro metafórico Zanabal para Ramírez para Samy para Miriam y Martín Mayín Linares el suyo La Páquina la Páquina de Estructura pegan las trompetas mira mi fraquita Luisa dale su caritario de Colón de las Marquellitas de las Marquellas ayer chingón para Samy y Miriam Santa Rosa de Liva Alcacho simoneros de corazón para Daniela por fin todo el gusto de ver al Mayín muchas gracias desde la Martín Salsera para Jorge Venga Colón para el señor Chucho de Proyección Estrella el jefe de jefes y los hermanos Silvia que recuerdos sonidos sin nombre la seguridad del carrusel bienvenidos estás escuchando Saleros.net Cadena Casa Pesa se va para el amigo Edgar y el perro de las cortinas las cortinas de maravillas que recuerdos mi gran amigo Manolo que nos acompaña Manolo Roca para sonidos sin nombre los hermanos Silva recordando cuando era la seguridad del carrusel uy de acuerdo han estado bien chamacos vamos a aborrechar jóvenes porque el tiempo es muy grande y tenemos muchos muchos eventos que cumplir quiero saludar hoy a la gente que nos está viendo en la transmisión el único güey que gana es el pinche tenosh chingase una así grave y grave y el tenosh pinchándose carnal que bárbaro saludos para Anita que vale Anita para todos mis amigos en la panty allá recordando en la banda Tribun Loca cuando bailábamos allá en la pista de Capri hace muchos años le mandamos un saludo a toda esta banda que ha venido después de un largo tiempo de ausencia hoy podemos llegar con un audio posprofesional un audio grande de esta grande gracia María José González vámonos con música este tema salados de cara el chito de los pachones para los velados de Trasval estamos la banda que no pueden venir pero nos están viendo por internet a través de Solideros a través de la página de la B sí, vale que me hiciste su ah bueno esa noche para Moni y el Gabo de Maracas que me hiciste su mira que sabrosa que me hiciste tú yo quiero saber cuando se acompaña Uribe la banda de Cuscoo vámonos con música vámonos a ver mira que bonito tratando de olvidarte y curar mi decepción un día a vivir aferrado a ti para mi amigo Raúl ayer en la calle 8 mi vecino si yo me haré la lleva la W a la Beto y el Bombón y la C Vinales ese Beto para todos el señor de Cruz Santa Bárbara para Susi ese ritmo para papá ahí está para el Medio Cuello TV el Medio Cuello TV para todos los negros y la banda de Prensirpeña ahí está para el Cerezo y el amigo Chivo ajá qué cosa hasta para el Jogos de Chope la banda del sol y tocarte ese millón qué bonito qué cosa vámonos a los amigos Chivigón la banda peñonera para Yesi para el E.B. que allí como el Jal o Rarito sonideros.net para apoyo total para la Pequena Danae y su abuelo porque es su abuelo el Chiquipac bien alegre al medio de mi corazón para el que está metiendo las playeras de Simolei a Blito Vicks Mira qué bonita la banda de la Negra Llegó el Tramado de los 15 de Cuernavaca allá para todos las familias Martínez en el balo de los Chos Sinalesa y Goyal para el Solito Convivencia La Vieja Guardia la banda de Sinalesa Salido Convivencia Pásame ese Pablito Me quiero saber Tuerte a mi corazón Pero yo ya no te quiero Ya no te doy mi perro Vida, venga Zapa el Vista Flávez y Zucarnola Somos los Marboros Allá en Agua Azul Ese Javi El Esco 82 A Saban a todos los de los 10 A Yoche Marihuacán Para mi canal de Al Capone Toda la banda de los velados Velados de la zona Saban a todos los de los 10 Mira que sabroso Para el famoso Gabo Recordando la pista de cabro Para Moli Para el Palo Vamos, miren, amigos, cejas Y mi chaca, los compadres Ya ni existen esos güeyos Para Mario y el Masca El Terror De los oídos Por esa Vida, negra Vida, negra Vida, negra Pues además uno El Flávez y el Tíger Ahí está tu saludo Vida, negra Vida, negra Vuelte a mi corazón Vida, negra 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 la traigo Vuelte a mi corazón Hoy estás arrepentido A Saban en Escuelo Y la mano de Luis Correy Vida, negra El amigo que lo mando Vida, negra Vuela, del año 3 Vuela, del año 3 Vuela, del año 3 Vuelte a mi corazón Ajá Pero yo ya no te quiero Vámonos esta noche Para Oscar Mitro Cerrado Fernando Angelito El DJ Machín Vida, negra Vuelte a mi corazón Ya no madrías Para el suero de la Porfirio La banda de la Porfirio Díaz Vida, negra Vuelte a mi corazón 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 Soler el sol. Vuelve a mi corazón. Para Alex Robles. Todos los pitufos de la López. Allá para el Pelón y Betty. En el baño de la Cruz. Y sacarlo. Para Mejado, el Pío y los Araganes. De la Carcaña. Allá en Puebla. Nos vemos el domingazo. ¿Se va? ¿Qué me hiciste su chiquimán? ¿Eres hasta abuelito? Su primo, el bambán. En el oriente. Bueno, vamos a hacer ese tema que tocamos muchos años ahí. En la vista del cap. Y cómo no recordar esos bonitos bailes donde tuvimos. Fue el gusto de trabajar por muchos, por muchos años. Y hoy he encontrado a mucha banda en esa camada. Ha sido un gusto bastante grande verlos. Participando en este bonito lugar. Está para la gente de Las Vegas, Nevada. El amigo Fernando, que siempre nos ve la transmisión. Para la gente de Chincuncua. Vamos a acompañar el niño. ¿Cuál de todos los niños? ¿El Fernando? Ah, chica, ¿por qué sabe que el Fernando? Si ese güey le tiene pavor al COVID. No match, Fernando. Ya estás grande, vete pa' tu casa. Bueno, vamos a volar, jóvenes. Porque tenemos el tiempo contado. Ya en breve momento tiene nuestro amigo Manolo. Amigo de hace muchos años. Desde que tenía la greña larga, larga. Ahora que un perro si tiene pelos es igual que yo, bicho Manolo. Bueno, está ahí a Greñas, ahora que se sienta como antaños, ya no. Y arriba hay Cruz Azul. Ay, chica, ¿crees? Creo que es el único güey que la ve Cruz Azul, ¿ah, Greñas? Sí. Qué bárbaro. Sí, bárbaro. Vamos a ver a una guaracha, jóvenes. Desde el Yankee Estéreo de Nueva York le habla a Don Canera cuando el ampaya grita. Y aquí el pinche niño no nos ha grabado nada. ¿Qué tomas, Tomás? Vamos a tocar la guaracha que se llama El de la Rumba soy yo. Y se la voy a dedicar a los buenos guaracheros que ya empezaron a abrir la rueda. Primero mi cañabar para estar a todos. Castillo Manguel. Y a todas las mujeres que ya empezaron a abrir las piernas, digo las ruedas, con todo cariño. Haganle a su pareja porque esta canción vale la pena bailarla. Para el amigo Tejón, que siempre le echa un ojo a la cabina de Sibolei. Siempre está pendiente, pinche Tejón. Ya llegó Selena Rumbela, con amor para urlarlo, para la salida de amistad latina de los niños de Uruguacán. Mañana vamos a estar allá en la zona de Acolman, con equipo Sibolei y Berraco, cada quien con su equipo. Mañana jueves para que nos vayan a bailar, Real del Valle, a un costadito de lo que es Jardines de Morelos. Mañana jueves, o más bien al ratito. El de la rumba, señor. Para mi niña Marta, ya que el siguiente es. El de la rumba. Esta es la maica muy inesencial para mi amigo Marco Antonio, Marco Antonio Cedillo, de los primeros rojas, sensación y alegre. ¡Santa Bárbara! El de la rumba. El de la rumba. Que le compra zapas. ¡No hay que bailar, compadre! El medio mix. ¡Soyido, cantojo! Ajá. Dale, que salas. Ahora que venga. Ahora que vengan los amores. El de la rumba. No eres tú Ponte a bailar El de la rumba Sonido de amistad en la cine Vámonos Pepe Toro y Sinoseide Mirá mi pelón Chulo mi pelón Esta noche para Jael Esa trompeta ¿Dónde está el Caja Pisa? Dame un poquito de piano Para el famoso Cacho Para el llaman de su carnal Se bajó la luz Santito Pero se tendría O sea, el motor quemador Estábamos grabando Májale el volumen de aquí Vamos a bajarlo un poquito Para que no se vuelva a bajar la luz Porque se bajó un poquito la luz Vamos a checar Ahí El detalle Ya quedó Se apagó esto nada más Bueno, te vamos a ver Bájale Ay, pinches Estás como la clave En paz, descanse Cada rato le sube y le sube Hasta chingar todas las bocinas Como el Giovanni de la clave Vámonos con esta trama Que estábamos hoy Escuchando Ojalá y no se vuelva a cortar Sí, vale la pena bailarla De verdad Escúchenla Desde el Yankee Estadio de Nueva York Le habla a Bon Canera El de la rumba Salgo al canal Tenoch Para que busque este tema Para el YouTube Primero mi cañabal Igual que el Tabo 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 Agarra los abrazos Ya tienes que hacer el ritmo Ahora sigue suelos de la rumba El de la rumba soy yo No eres tú No eres tú La rumba soy yo Rumbero, rumbero Ponte a gozar Es la rumba soy yo Batiri, batiri Vaya para el escuelo Vista, Ray Vaya para los sitios Rúdios, Chimalhuacán Vaya esa trompeta Vaya esa trompeta Hasta van a la gladis A la entidad Sin su carnal Lobo a la familia Cerro Vaya piano, vaya piano Esto para que lo valen los amigas Pati Qué bonito el nombre ¿El qué? ¿El moly? Sí, moly Al amor Y chernita Baja la grave Que es que se lo Fernando el niño El chico de la caldeza chiquita Para el bacho Ciboneros Calga de arriba Alex Sánchez Despenados Venados de trazar Toma la banda metafónica Para Javi Manuel ¿Qué da pieza? La chica metafónica Tócame ese pianito Ahora los acompaña Dulce Eguibor La gente de la dieciséis ¡Ay, caramba! No acabes de mirar Lo verón Nunca martíbes Enche Marta Ya ponte la etiqueta Chingao ¡Ajá! El esposo 82 Ferrari, Edgar y el cabo Polonía Maravillas ¡Vámonos! A la gala está Macarcaño Se va de fuera Mira qué pianito La máquina Para los chicos Alfa Amistad latino San Pancho Sí, señor Dale pelotero Para Fernando Gutiérrez Cuacalco La rumba caliente Imagínate Eso Pásame ese acés Por favor ¡Rombo! ¡Ajá! Dale por vuelto Marlón Tejerónimo ¡Qué bonito nombre! Allá en el Cumberrio En el centro Con Marlón Tejerón ¡Vámonos! Mira qué sabroso es En el de la rumba Señor Lugares ¡Ay, caramba! ¡Ahí está para el amigo Alex! ¡Caude Cartel 13! ¡Toluca la Bella! ¿Qué qué? ¿Dónde está Pedro ¿Dónde está Pedro? ¿Cree que han llegado Las cervezas, Pedro? ¡Ven a hacer! ¡Sábado para Sonido por opuesta Colombiana Allá en el Sol Para el Chiquimán Y su chavo Rico y Chaca Allá en la Regal Para Martita Ya ponte a dieta No chiquienses Directamente Desde Ciudad Mesa México ¡Hazlo Marco Antonio! Hazlo como lo hacías antes Para Ricardo Ruiz Juega de instrucción Mocia Adrián y Adrián Adán Dinesía Escoza Llamándote la final ¡Un saludo! ¡Dale pelotero! ¡Vamos pelotero! ¡Sabrosos! ¡Sabroso para los ojos rojos! ¡Vamos en el chamaco El cablito ¡Con un chico de piano! ¡Vas a llegar Los graves Vinces César! ¡Samba y sin amigos! ¡La género De entreparcantes! ¡Esta noche Nuestra compañera Sonido de Oceano ¡Está! ¡Vamos! ¡Vamos con el reloj! La máxima autoridad De Ciudad Mesa En México López los huevos, hermanos Vámonos Para Marta y Dalaé El Chaca El Vicky Chiquemal Y la Cuarta de la General Desde que estaban chamacos ¿Cierto? Desde que estaban cercanas ¡Pembe el Sonso! ¡Pembe el Toro! ¡Ay! ¿Qué dijo, Piano? ¡Pero! ¡Digo de escaneas! ¡Puros amores! Bienvenidos a Sonileros Y Martí Ravaro ¿Qué hay? ¿Para Gabriel? ¿Mamitas Marchitas? ¿Qué qué? ¿Se va? ¿Qué qué? ¿Otra vez? ¿Qué qué? ¿Qué se vuelva a parar? Conmigo, si se paran ¿Qué se paran siete veces? ¡Uy, sí! ¡Ay, Dios! Vamos a ver a la gente que nos está viendo Desde el Chincuncua Ahorita vamos a estar Para que no se espante Que no vamos a llegar Si no tenemos garganta Si llegamos Si no nos llevamos al Manolo Que me eche la mano ¿Te imaginas al Manolo Tocando salsa? ¡Vamos, cabrón! Échame la mano Veamos los calendarios Vamos a regalarles cinco calendarios Todavía nos regalaron siete Regálame cinco calendarios A las primeras cinco chicas Que se pongan aquí en frente De la cabina de sonido Rápidamente Que quedan un calendario De la tortillería La Guadalupana Que nos regalaron un calendario Y ya está Ya se acabaron Son rápidas A Marta dale un calendario A Marta Pero es algo sexy ¡Ey, chamanchita! ¿A qué ponerse a dieta ya? Y viene Navidad Imagínate Pásame ese saludo, papi Vámonos a volar Con un número más Con un número más Porque viene mi gran amigo Manolo Para la pequeña colombianita Tanael De parte de su abuelita Marta ¡Ah, chiquita! ¿Méndole su abuela? ¡Uy, Navidad! Mi niño Ritmo Y Chaca ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, 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 la, 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 la! Para mi compadre Quito Conca La máquina este Pelados Para Giovanni de la Clave ¡La, la, 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 la! ¡Mi sobrino! Ya nos está viendo en vivo Ese Gabo ¡Sonido! ¡Sí, Bonet! ¿Se acuerda el Gabo? Las monas de cinco pesos En la fiesta de Capri ¡Adiós! Esta noche para el famoso Willy Fuimos en Matamoros Sonido de los Treddy ¡Ae! A la WB Betty y el Bobón Tiene salinario ese corazón ¡Ah, qué chamaca! A la Loba Rabeli A John LaHan Husson Ya está y ya se la ves Mira que niña Mira que piano ¡Sólo! ¡Sólo! ¡Bien! Amor ¡Adiós! ¡Va los chingos de los Matos! ¡Esa para Anito y el Chiquimán! Desde que eran jovencitos Ahora creo que ya son los abuelitos Solo me dijo que en su alma Había un dolor Para el Tablita López Tablita López ¡A la WB Betty y el Pinky! Ese piano para mi niño Iván Momón Ahí está Para Alex Roca Para gente de San Vicente El Chico de López Llegó el Lari Allá en la calle 2 Es la Fancy Descarga la aplicación sonideros.net En Android, iPhone y Huawei Totalmente gratis Sonideros.net Sonideros.net Sadores Gracias.